Vamos a saludar a un invitado que tenemos en línea, que seguramente también va, viene, escuela, hay que ver si duerme en la siesta o no, al señor Vicentini. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien, Manu? Hola, hola, buenas tardes. Sí, sí, tal cual. Me agarraba en un momento a las corridas, pero disfrutando, disfrutando. ¿Cuántos años tiene el nene? ¿Nene o nena? Nena, cinco y otra de... Sí, una nena de cinco y otra de un año. Así que tengo para divertirme un rato. O sea que cuando no practicás, a divertirse con los nenes, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y cuando empiecen las actividades el tema? ¿Una tal hora, una hora, después la otra hora? Es lo que estamos siempre coordinando logística todo el tiempo. Es con mi mujer, sí. Manu, bueno, este mini receso que tuvieron, ¿les vino al pelo? ¿Eso lo tomás en forma relativa? ¿Cuando a veces nosotros justamente analizamos el parate de un equipo en cierta parte del campeonato? ¿O de un campeonato? No, yo creo que hace bien. Hace bien para también un poco despejar la cabeza, empezar a relajar un poco de lo que es el trajín. Más que nada, de lo que hablábamos, ni bien me tocó llegar al club, y también ahora con ustedes, con sus colegas, de esa presión psicológica, ese torneo largo psicológico, el torneo... Y creo que estos dos días sirven también para bajar un poco los cable a tierra, y nada, y sumar energía desde lo mental y de lo personal cada uno, para, si bien fueron un parate mínimo, pero para cargar energía, como se dice, cargar energía y encargar este segundo tramo de la mejor manera. Sí, además hay que tener en cuenta que, digamos, es un campeonato largo, un torneo desgastante. Sí, es que yo lo veo muy positivo más que por ese lado, porque cada uno que desde lejos se reencuentre con su familia, que pare, a lo mejor salga de esa rutina de fin de semana, otro fin de semana, de viajar, irse, y nada, disfrutar de otras cosas, para que, no te das cuenta, pero volvés con un aire renovado, recargado al día a día. Yo, más que nada, también lo veo por ese lado, y bueno, sí, tenemos que poner el foco ahora en seguida, ya a partir de ayer, ya enfocado de vuelta en lo que se viene, que a diferencia de la primera ronda, esta segunda ronda ya ves la luz, si querés, al final del camino, porque ahora empezás la cuenta regresiva, en vez de empezar a sumar partido, empezás ya a una cuenta que ya ves el final, ya ves la zonavalia más cerca, ¿viste? Entonces eso también motiva más. Y en cuanto a esa situación y el análisis que haces de lo que, es como que ahora empiezan a tachar cruces para que llegue lo más rápido posible el final, y de la manera que lo están haciendo, y que se refleja en la tabla, ¿te parece injusto que la estructura del campeonato sea justamente la que se está disputando? Porque, a ver, vos hoy podés llegar... Sí, dale. Sí, sí, sí. En un deporte como lo que es el fútbol, que es lo lindo que tiene también, ¿no? Que hoy en día en un partido puede pasar cualquier cosa, o entrar a la cancha con un 50-50, sea el rival que sea. Sí. Después, obvio, que con jerarquía, con funcionamiento, te podés imponer un poco más, un poco menos, pero nada, te asegura que vos, una tarde la tengas 100% a tu favor, que a lo mejor en otros deportes sí la tendencia es más clara. En un torneo tan largo como este, tener que definirlo con un partido, creo que todos coincidimos que a lo mejor le podés poner el título de injusto, pero no las reglas están clara del día uno. Vos me preguntás a mí, y no, preferiría que en un torneo tan largo puedas conseguir el objetivo dividido a las 38 fechas que son, y no a lo mejor en una tarde, ¿me explico? Sí, sí, justamente por ahí venía la pregunta, ¿no? Porque tanto sea ustedes en la zona que están, y el líder de la otra zona, creo que San Juan, por ahí hacer semejantes campañones, y que después de una tarde mala te puede llegar a mandar a jugar al reducido, es como que no hay un reconocimiento para ese que debería ser el puntero único, ¿no? O el campeón del torneo y listo. Claro, sí, por lo menos para uno creo que sería lo más justo, o sea, uno y después del resto darle beneficios según la posición en cuanto a ventaja deportiva, o definición de localía, esas cosas, pero bueno, o sea, no es una queja porque las reglas estaban claras del día uno del torneo, no es que se modificó ni nada, pero vos me das a elegir, obvio que elegiría el otro. Manu, te ha tocado estar en planteles que han tenido objetivos similares, con Sarmiento, con Belgrano, ¿qué se viene ahora de aquí en adelante, no? La parte más complicada, la más compleja, la más tranquila, la parte mental, ¿cómo la podés definir? Yo creo que se viene un camino en el que vos, como te dije, empezás a ver ese por lo que venís luchando, entonces como que empezás a sacar motivación más fácil o como que tenés esa motivación más a flor de piel, que a lo mejor en un inicio, con mucha incertidumbre, con un camino tan largo por recorrer, yo creo que ahora tenemos que mirar para adentro y ver todo lo bueno que hicimos en estas fechas que nos permite hoy estar mirando las cosas desde arriba y aprovecharlo para, como se dice, cosechar el fruto que venís sembrando, ¿no? Entonces creo que esa motivación va a estar a flor de piel porque empieza la parte que se empieza a definir por lo que vos estás transitando todo el año. ¿Y cómo se convive con la presión de ser Colón, digamos, de la obligación de saber que hay un objetivo y que es abrazar todo lo bueno o saber que es un fracaso? ¿Cómo lo viven ustedes en el día a día con esa presión? Sí, nosotros eso lo sabemos, como te dije, el día uno lo sabemos y sabemos, pero como te digo, yo desde el día uno, y lo hablé con todos los colegas de ustedes, que desde el día uno uno llega con una incertidumbre, hubo un movimiento muy grande en Colón, hubo un plantel prácticamente nuevo, yo ahora estoy mucho más aferrado y mucho más convencido de lo que podemos lograr por el hecho de que, como te dije, todo este pasar de estas fechas te sacó a lo mejor esas dudas de lo que se podía generar, de cómo íbamos a hacer pie en la categoría, con un plantel que se armaba, yo creo que se armó un buen plantel, que le da señales de que está para jugar ese partido final. Yo creo que esta segunda parte la tenemos que encargar, está con más convicción todavía. Sí, Brian, ¿alguno más? Ah, Manu, en cuanto a lo que es el juego del equipo, ¿cómo lo analizás en la última parte del, justamente de esta primera parte del torneo? No, el juego, lo que hablábamos también con nuestros compañeros, yo viéndolo, sacando mis conclusiones, yo creo que tuvimos un arranque en el cual podíamos imponernos rápido en el partido y que hostigábamos a los rivales, creo que realmente había como un convencimiento de lo que podíamos llegar a lograr muy grande, donde a lo mejor en el último tramo de las últimas fechas, no digo, pasa que una cosa se complementa con la otra, yo creo que no sé si entramos a la cancha con ese convencimiento o porque no nos salieron las cosas o porque no se nos dio los partidos, como que no le encontramos la vuelta, si querés llamarlo, sacamos resultados positivos, sacamos resultados que no fueron para nuestro gusto, pero yo creo que eso se debe también en que el rival pase al tiempo, te conoce, te tapa los puntos fuertes y nosotros tenemos que buscar imponernos sobre eso, por más que te conozcan, por más que sepan qué vas a hacer, estar convencido y saber sobreponernos a eso que es donde creo que la última fecha nos tomaron, más que nada, yo lo analizo del plano local, jugando del local donde nosotros nos imponíamos notablemente, creo que las últimas dos fechas local, los partidos se nos hicieron muy cerrados, no nos íbamos con la sensación de que erramos mucho, sí que fuimos eficaces, pero que en otros partidos a lo mejor que nos ha tocado empatar del local, no íbamos con la sensación de que erramos mucho, que llenamos muchísimo y vos te ibas con otra sensación a tu casa. Pero bueno, eso se lo puede atribuir a que el rival te estudia, que el rival te busca ensuciar el partido, que te va conociendo y también en lo del personal de cada jugador, ver en el momento en el que está, si está bajo de confianza o no, también eso es lo que tenemos que trabajar para, creo yo, volver a tener esa sensación de encarar los partidos, tú decías, me impongo desde el juego, desde la intensidad, desde la marca, desde la lucha, me termino imponiendo que no lo pudimos hacer estas, si querés llamarlo, cuatro o cinco fechas finales. Y quedó demostrado, Manu, que el ser visitante en la categoría no es para nada fácil, ¿no? Porque Colón muestra una cara como local, demostró una cara por Copa Argentina en cancha de Newell, pero como visitante frente a rivales que son de la categoría, como Santelmo, como defensores, ir a cancha del Cadu no es para nada fácil, ¿no? Sí, eso lo que decimos también es un aliciente, también es algo a tener en cuenta, por eso te volqué la respuesta más que lo que a mí me preocupaba, si querés entre comillas, era que de local no nos podíamos imponer como lo hacíamos al principio del torneo, porque de visitante voy como decís vos, te encontrás con diferentes canchas, diferentes condiciones, con el otro equipo que se siente cómodo también en su cancha, es algo que se marca mucho en la B nacional, el tema de localía y eso ahí. La cancha del Cadu, te sé si lo que no me tocó jugar nunca, por lo que dicen, las dimensiones son media-media reducidas, pero bueno, tenemos que hacer foco en ir a pelear el partido, en ir a hacernos fuertes, hay que adaptarse, hay que adaptarse, yo entiendo, hay que adaptarse, no es una excusa la cancha, sí que a lo mejor algunas canchas nivelan para abajo por el tema del estado del campo de juego y eso, pero bueno, es como te dije, las reglas están puestas del día uno y hay que afrontarla. Manuel, muchas gracias por el contacto y bueno, a descansar ahí con las niñas. Bueno, Álex, muchas gracias y bueno, un gusto a disposición. Igualmente, abrazo.